En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fue detectada una ambulancia que ocultaba 203 kilos de marihuana. El hallazgo se produjo en un sector conocido como Daza, en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, sustancia estupefaciente que se transportaba en una ambulancia medicalizada. En las verificaciones se constató que en el automotor iba una persona que se hacía pasar como paciente un paramédico y su conductor. En realidad, todo se trataba de una fachada para simular un traslado de urgencia y así evadir a las autoridades. Los tres tripulantes fueron capturados en situación de plagas. La investigación da cuenta de que pretendían entregar la marihuana a una red narcotraficante que tiene injerencia en zona de frontera con Ecuador. En este sentido, un fiscal, ascrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, imputó a las tres personas el delito de tráfico, fabricación o corte de estupefacientes, razón por la cual un juez constitucional impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación